¡Suscríbete al canal! Son estas sopas que se llaman Bulldak, son sopas coreanas, tengo dos sopas que voy a probar, creo que va a ser mucha sopa para mí sola, pero bueno, ni modo, tengo que comerme estas dos sopas. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no lo invitamos también con nosotros a que pruebe estas sopas? Yo no sabía exactamente en dónde las vendían porque desconozco si aquí en mi estado hay como tiendas coreanas donde podamos comprar este tipo de sopas. Pero, no sé si en mi estado haya tiendas coreanas en donde vendan este tipo de sopas, pero si alguien de mi estado que vivo yo en Cuernavaca conoce algún lugar, por favor, en la cajita de los comentarios házmelo saber porque la verdad me encantaría conocer una tienda coreana. El día que fuimos a hacer un video para el súper, para que pudieran conocer acerca de las liquidaciones, pues encontré estas sopas y la verdad yo dije, wow, es mi momento y no puedo perderme estas sopas. Así es que decidí llevarme estas sopas y otras sopas más, pero bueno, más adelante haré otro video probando las demás sopas. Pero en este momento, bueno, para empezar, esta sopa me encanta, me gusta mucho el colorcito así, el rosa, me fascina. Y a mí el amarillo porque es amarillo y de queso amarillo. Y a mí el amarillo porque es amarillo y de queso amarillo. Bueno, esta sopa dice que es de carbonara, pero es con queso y esta solamente es de puro queso, o sea, puro cheese. Así es que, pues bueno, vamos a probarlas en la... Es de pollo sabor queso picante. Pollo picante con queso. También la mía es de pollo sabor carbonara picante. No sé cuál llega a picar más. En la modo de preparación, estamos viendo que dice ahí que es hervir una taza y media de agua, o sea, que equivalga a 550 mililitros. Y agregar los fideos y cocine solamente por 4 a 5 minutos y cuele la pasta. Agregue los condimentos como sal y mezcle y listo para comer. Así es que comenzamos. Salsa, no sal, salsa. Bueno, vamos a agregar la salsita. Ay, padre. Bueno, a ver, vamos a mezclar aquí. Bueno, ya tenemos aquí las sopas servidas. Le puse la mitad a él, la mitad para mí también. Y pues... Esa es la de... La rosa. La de carbonara. 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 Esta es la sopa, vamos a probarla a ver qué tal. Primero simple, ya después con otras cosas. Sí, primero vamos a probarla así y ya después le ponemos el... Limoncito. Oye, qué cosa. No huele fea. Huele rico. Pero sí me da cosa. ¿Pica? Sí, ¿verdad? No. Toma, no pica. Sí ha de picar. No, no pica. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos a probarla. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo pensé que no iba a picar como era asiática y allá no comen chile, pensé que no iba a picar. Ay, padre. Sí pica, la verdad pica. Ay. Del 1 al 10, yo creo como un 8. Yo creo que este... Te voy a dejar aquí también el link de un video que hice haciendo un reto de alitas, las alitas más picosas de todo Yautepec, que es el restaurante La Reliquia. Y creo que esas alitas están súper picosísimas. Esa está picosa, pero así no tanto. Se siente la sensación como si comieras plástico. Ajá. Está muy más suda. Ajá, es como si comieras plástico. Estoy sudando ya. Se siente como si tuvieras plástico. Yo también que siento que ya estoy sudando. Mmm. Se siente chiclosa. O sea, como que al principio que la comes no se siente el... Lo picoso. O sea, te la puedes meter fácilmente a la boca. Pero ya después sí pica. Y creo que también ya estoy sudando. Voy a poner un poquito de limón a ver qué tal. O mucho limón. A mí me gusta mucho el limón. Voy a comer. Ay Dios. Me siento que no lo voy a poder acabar. Vean mis ojos. Están llorosos de que pica un buen. Ay Dios. Para que todo sea esto por ustedes. ¿Ok? Siento alrededor de la boca bien enchilado. Es que en verdad que no se siente lo picoso al principio. Pero ya después sí sientes lo picoso. Mmm. Ya no me pica, pero... Te deja como muy irritada la lengua. Mira, yo le puse... ...un poco de limón y... Voy a ponerle un poquito más. Ay Dios, ya no me lo quiero ni seguir comiendo. ¿Y aquí la hicimos, no? Dios, ya trajimos mejor la leche porque... ...la verdad sí está picosa. Pero está riquísima. La verdad tiene un sabor muy rico. Yo creo que... ...sin que le echáramos la pura salsa... ...vale mucho la pena la sopa. Y es así como la sensación de querer comer y comer. Sí, sí, me calma tantita. Se la vamos a dar a producción de leche y quita que no las vuelva a pasar. ¿Sabes qué me gustó mucho de esta sopa? Que es como... ...como que sientes esa adicción o como que querer probarla más. Aunque pica. Como que quieres seguir probándola. Por más. La verdad sí me gustó mucho, pero yo creo que ya no me voy a comer este pedacito. Y ya, para probar la otra. En verdad está muy rica. Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a... ...preparar. La siguiente salsa. Vamos a preparar la siguiente sopa. Bueno, ya descansaron nuestros estómagos y la lengua del tiempo que estuvimos preparando la sopa. Esta sopa es nada más de puro queso, con el sabor a pollo también. Picante. Picante. Más picante que la otra porque tenía más salsa. Sí, es más picante que la otra. El olor de la carbonatara me gustó más que esta, el olor. Siento que no huele mucho a queso. Aparte, como que el condimento del queso era un poquito menos. Pero bueno, a ver, vamos a probar. ¿Te comero? ¿Te comero? La boca se me hace agua. Todavía me lo he probado, pero... Como ya probé la primera, la verdad me gustó el saborcito, pero... Pues no sé esta. Miren nada más qué rico. Ahora voy yo. ¿Cómo pica esta? Pollo. Es bastante picante. Quiero que se enrolle en el aire. A mí se me picó más que la otra. ¿Qué te picó? No, a mí no me picó. A mí se me picó más. Siento más picosa esta salsa. Siento más picosa esta sopa que la otra. Sí, no, sí. Está mucho más picosa. Yo no siento esta picante como la otra. Ay, Dios. Al rato no sé cómo vamos a estar, pero... Producción, leche, producción. Producción, me ha dado. Producción, leche. A mí me gustó más esta... Que esta. Esta sí es más picosa, pero verdaderamente el sabor no es así como que wow. Pero esta está deliciosísima, en verdad está deliciosa. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo creo que sí la volvería a comprar, nada más que no le pondría tanto chile. Un poquito menos, pero la verdad sí estoy todavía enchilada. No estoy enchilada así como por fuera, que los labios me ardan, no. Pero sí siento así como la sensación picosa. Le voy a poner limón. A ver qué tal sabe con el limoncito. ¿Quieren saber algo? Yo me preparé con mi super salsa valentina. La cual le va a poner una dorita por ustedes. No. Porque yo dije, a lo mejor no han de picar yo creo tanto. O sea, yo creo que a lo mejor en otros videos que he visto que pica muchísimo la salsa, pues no. Pero la verdad sí pican, entonces yo creo que esta realmente no es ni necesario, pero tiene un sabor rico. Voy a agarrar una más pequeñita. Que ya ni quiero comer. No. Ya ven que sí pica, sí pica muchísimo. Voy a ver ahorita como ya poniéndole el limón yo creo que se baja un poquito más el... Es que como que se me puede traer aquí en la garganta y quemó. No sé, siento nada. Eso sí, sentí menos chicloso a esta que la otra. Ya me quedó. Y bueno, yo voy a probarla con limón. A ver qué tal. Con el limón sí le bajó el sabor. No pica. Para mí siento que el limón sí le ayudó un poquito más a bajarle lo picocito. Pero aún así sí está todavía picosa. Pero verdaderamente no me la seguiría yo creo ya comiendo. Yo creo que también lo voy a dejar aquí. Porque ahorita pues a lo mejor es esto. Ay, qué rico. Pero ya más al rato es cuando... En el baño. Nos vamos a acordar ya a la hora de ir al baño que... Que sí está bien picosa. Prácticamente dejé casi todo. Probé muy poquita. Me picó ya casi hasta el final. Pero porque me quedó tirado con la garganta y... Subió como que todo el chile por mi nariz. No sé, fue raro. La primera probanita que bebí la verdad sí me picó. Pero ya la segunda con limón no. Pero prefiero mejor ir a comer más. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Y me encantaría que pudieras compartirlo por tus redes sociales. Y si tú ya has probado este tipo de sopas me encantaría que me dejaras en la cajita de los comentarios si a ti te ha picado o no te ha picado. La verdad del 1 al 10 a la última sopa que probamos yo le doy un 10 de picoso o yo creo que más de un 10. Pero bueno, espero verte en mi siguiente video y recuerda que la vida es un regalo de Dios pero hay que saber vivirla. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y no te olvides que estás en tu canal. Yorela Vlogs.